Podrán disfrutar más tiempo con sus recién nacidos. La propuesta es que la licencia de paternidad para servidores públicos mexiquenses aumente de 10 a 45 días hábiles. Presentamos la iniciativa para reformar el artículo 65 de la ley de servidores públicos y municipios con la que buscamos romper con los estereotipos de género que en muchos casos están reflejados en la ley. La iniciativa que hoy presentamos busca extender el periodo de licencia por paternidad para servidores públicos hasta por 45 días naturales, lo que promueve la corresponsabilidad y permite que los hombres participen en la atención de sus hijas e hijos recién nacidos. Fue en el Centro Cultural Mexiquense de Toluca, donde Delmaso Maza, en reunión con su gabinete, anunció un sistema de seguimiento a la violencia de género en la entidad. Es una plataforma electrónica para dar seguimiento al comportamiento de los agresores de las mujeres. Anunciaremos dos nuevas medidas que se inscriben dentro del programa Masculinidades. Donde hay una víctima, existe un victimario. Este es el principio sobre el cual se creó el sistema de seguimiento y atención a generadores de violencia de género. La plataforma electrónica que busca evitar la reproducción de agresiones de género por medio del seguimiento de los agresores. Conformará una base de datos que nos permitirá consultar expedientes, detectar reincidencias para su remisión a los centros de reeducación y reconstruir patrones de conducta para el diseño de medidas preventivas más eficaces. Aquí informó que durante las 15 semanas de confinamiento en el Estado de México, incrementó el número de violencia de género e intrafamiliar con 13.000 carpetas de investigación. En países como Austria, China y Francia, los reportes telefónicos de violencia incrementaron al 40%. Entre marzo y junio, se iniciaron 13.700 carpetas de investigación por agresiones de género y se otorgaron casi 8.000 medidas de protección a mujeres agredidas. En conjunto, Contingencia sin violencia permitió que durante las 15 semanas de aislamiento domiciliario se atendieran de manera más oportuna los actos de violencia de género y violencia intrafamiliar. Diversas acciones se han realizado en la entidad para prevenir y erradicar la violencia de género, entre ellos, una red de cinco refugios estatales, Puertas Violeta, 32 unidades de atención a la mujer que han recibido acompañamiento, servicios legales y apoyo psicológico, así como una casa de transición donde se encuentran mujeres victimizadas con sus hijos.